Esta jugada porque obstaculiza Molinero y Sosa, se lleva la pelota Colsa, toca Ibagaza, Ibagaza otra vez un pase para Torres y marca. Observen en la repetición, desde ahí lo hemos repetido, trata de jugar a Rua Barrena, obstaculiza Molinero, toca Sosa, Ibagaza, Colsa ve rápidamente Ibagaza y el argentino ha levantado la cabeza y le mete un pase fenomenal a Torres que resuelve...